El macho tiene anillos oculares amarillos, lo mismo que la parte ventral. En la hembra el pecho y los flancos son pardos grisáceos. Anda en pareja o en bandadas. Un macho corteja a una hembra con aparatosos aleteos. Lo realiza durante varios minutos. Ubica el nido en el suelo, entre los yuyos o en matas de pastos. El nido tiene forma de taza. Pone cuatro o cinco huevos. Se alimenta principalmente de semillas, pero también come insectos. Frecuenta áreas rurales y sabanas. Tiene una amplia distribución. Abarca desde México hasta el sur de Chile y Argentina. ¡Arribes! ¡Arribes! ¡Suscríbete!